No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar a tocar de la forma más sencilla en vuestra guitarra Manos de tijera, esta pedazo de canción de Camilo Ya sabes que si te gusta el vídeo, solo me gusta y que te suscribas, ayuda muchísimo al canal Por aquí te dejo mi Instagram para un contacto más directo y que escuches toda mi música Yo también soy compositor y te voy a dejar 10 segunditos de mi última canción Si te gusta, cuando acabes este tutorial puedes escucharla y a lo mejor la puedes disfrutar también Así que te la dejo y comenzamos Bueno, para tocar esta canción colocamos la cejilla o capotraste en el traste número 2 de la guitarra Y nos encontramos los mismos acordes y en el mismo orden prácticamente en toda la canción Así que escuchamos un trocito y después te la explico Dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Vale, te voy a explicar la canción de dos formas diferentes Una arpegiada, que a mí personalmente me gusta más Y por si acaso todavía no te salen los arpegios Te voy a enseñar también una forma rasgueada, mucho más sencilla Comenzamos con la arpegiada, que es la que has visto Colocamos el acorde de la menor y damos en la cuerda número 5, 4, 3 y 2 a la vez 8 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Pasamos a sol mayor solo pulsando quinta cuerda, segundo traste y sexta del tercero Y damos en la sexta, cuarta, tercera y segunda a la vez otras 8 veces Pasamos a fa mayor con el que hacemos exactamente lo mismo que con sol Ahora vendría un do mayor con el que hacemos lo mismo que antes Pero cuatro veces, quinta, cuarta, tercera y segunda Cuatro veces 1, 2, 3, 4 Y terminamos en sol El sol de antes Hacemos lo mismo que antes, sexta, cuarta, tercera y segunda Pero cuatro veces 1, 2, 3 y 4 Y todo unido quedaría de la siguiente forma Como te dije antes Hay una versión más sencilla rasgueada Colocan los mismos acordes Y lo único que tienes que hacer es rasguear hacia abajo Si toca ocho veces Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y lo mismo por todos los acordes Si toca cuatro veces Pues cuatro rasgueos hacia abajo De esta manera podrías tocar toda la canción perfectamente Menos un trocito muy 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 chico Que sonaría así Esta parte se encuentra justamente en mitad de la canción Y lo único que tenemos que hacer es colocar fa mayor Y damos ocho veces O rasgueando o con arpegio Y la menor Otras ocho Y después de esto comenzamos de nuevo Con la rueda de acordes que dije al principio De esta manera tan sencilla Podrías hacer la canción perfectamente Y bueno hasta que este vídeo Como siempre digo Espero que te haya gustado muchísimo Y sobre todo que hayas aprendido este temazo Ya sabes que si es así Me gusta, que te suscribas Ayuda muchísimo al canal Por aquí te dejo mi Instagram Para un contacto más directo conmigo Y un trocito de mi última canción Espero que la puedas escuchar Un beso Y hasta luego